Bueno, mis amores, hoy quiero abogar por nuestros hermanos en Honduras que pasaron por este huracán y de verdad que las imágenes son devastadoras. Muchos niños ahogados, en fin, ustedes saben que esto a mí me toca mucho el corazón y me han mandado información para las personas que están aquí en Miami para que puedan hacer donaciones, para que podamos hacer donaciones. Les voy a dejar aquí la información que me acaba de llegar, hay donaciones para llevar donaciones aquí en Miami, me llegó información de New Jersey también. Les voy a dejar todo acá, si tienen chance, vayan, llamen, empapémonos, sepamos que necesitan, unámonos, en la unión está la fuerza y hoy por ellos, mañana por nosotros, ¿va? Gracias. 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 Gracias.